Hola, buen día. El hecho que el viernes, en nuestra casa, este tipo aprovechó el momento en que yo me fui a vacunar y bueno, sucedió lo que sucedió. No confirmado por él en ese momento, sino por mi hija. Mi hija, que tiene tres años de edad, es la que me cuenta los hechos que son aberrantes. La verdad no me lo esperaba de este hombre que se ha ganado nuestra amistad y nuestro cariño durante cuatro años, que hace que lo conocemos. Al irse este hombre justo llego yo y le pregunto a mi hija qué había pasado y bueno, no voy a dar detalles, pero es horrible. Lo que me cuenta es imposible que la nena haya copiado o haya inventado o algo así. Al otro día, bueno, hicimos la denuncia, esa misma noche hice la denuncia. Al otro día nos pasó a buscar la policía y nos fuimos para el hospital de niños donde a mi hija le hicieron pruebas psicológicas y la revisaron, la revisó una ginecóloga. Esto sucedió el viernes. El viernes sucedió y el sábado fuimos a hacer las pruebas. El fin de semana. El asistente social de ahí del hospital de niños nos dijo que ese mismo día iba a avisarle al fiscal lo que había pasado y con las pruebas esas iba a ver el fiscal qué era lo que hacía. Y resulta que no pasó nada y ahora el fiscal dice que el hecho no es un hecho de gravedad que no tiene las pruebas suficientes como para detener a esta persona y esta persona ya se dio a la fuga. A la mitad de la noche vinieron familiares de ellos familiares que viven acá mismo y le cargaron bolsos y se los llevaron. No estaba más en su casa. Anoche se armó una protesta acá en la casa de él le apedraron la casa y el tipo no quiso salir. Yo fui y confronté con el hombre este y el hombre me pidió disculpas dijo que ese día se le había ido todo de las manos. Yo en la CES y la bronca al momento no alcancé a grabarlo para tener esa prueba pero el tipo se declaró culpable adelante mío. La denuncia fue radicada dónde? En Nueva Coneta y de Nueva Coneta llevaron para Fiscalía. El fiscal ya sabe de lo que está pasando. El tema es que manda de vuelta a mi hija a Cámara Gessel y a revisación médica porque no tiene las pruebas suficientes para detenerla. Y nosotros queremos justicia y si no va a haber justicia de parte del gobierno vamos a tener que hacer justicia de mano propia porque este hombre yo recopilando información acá en vecinos no es mi hija la única persona que fue abusada por este hombre. Acá mismo no voy a decirle la identidad de la chica pero tiene 42 años y desde los 8 años que fue abusada por este hombre todavía con la impotencia de no poder denunciar porque la tiene amenazada y el poder que ejercía este tipo sobre la mujer esta hace que a los 42 años todavía no lo pueda denunciar ¿entiendes? La tienen desde los 8 años sometida es una aberración lo que me preocupa a mí es que este tipo siga suelto y que la familia lo apañe es una asquerosidad no entiendo como no lo deja no lo mandan al frente no dicen dónde está todos los familiares a los que les preguntamos no nos contestan y eran amigos nuestros también eso es una asquerosidad todo lo que está pasando ¿Ustedes están sintiendo el apoyo de la gente de los vecinos? Sí, todo el mundo los vecinos hay mucha gente que nos juzga que nos dice que fue culpa nuestra que somos malos padres que somos descuidados que no podemos tener amistades con gente tan grande la verdad a nosotros nos da igual porque yo confío ciegamente en lo que mi hija me contó y la confirmación de este hombre el día sábado no sabemos qué hacer los vecinos quieren romperle la casa pero ya no está mal acá íbamos a hacer una protesta pero los mismos policías nos dijeron que no va a tener repercusión acá hay que ir a la fiscalía y a los medios así que acá estamos bueno pero eso es toda la suerte del mundo seguramente con la compañía de los vecinos se puede lograr que la justicia se movilice entonces ustedes van a hacer una especie de corte acá cerca en la esquina de la casa del presunto abusador íbamos a hacer estaba todo organizado y ya había venido gente pero la policía nos dijo que en realidad no iban a actuar en contra nuestro pero que no iba a tener repercusión que tenemos que ir a fiscalía así que vamos a ver cómo nos organizamos ahora a ver si vamos a fiscalía a hacer algún tipo de protesta o por lo menos que el juez nos dé una cita para el día de hoy para poder aclarar aclarar todo que nos diga bien qué es lo que va a hacer porque este hombre ya no está más ya se dio a la fuga tiene familia en Buenos Aires así que seguramente si salió anoche ya debe estar allá ¿ustedes a dónde están ahora actualmente a dónde están viviendo? nosotros estamos viviendo en Nueva Conecta en Nueva Conecta ajá es como a ¿cuánto? cuatro kilómetros de Conecta sí ahí estamos viviendo nosotros el tipo este iba prácticamente todos los días a casa no no tenía ningún drama en llegarse hasta allá más que nada cuando yo no estaba los hechos sucedieron allá no acá en Conecta no allá allá en nuestra casa en el domicilio particular de ustedes sí el tipo aprovechó el momento en el que yo no estaba que mi señora estaba trabajando ahí en el terreno trabajando en la tierra bueno sucedió lo que sucedió lo único que queremos es que este tipo pague porque a sus 62 años yo no creo que mi hija que las chicas de acá del barrio nada más hayan sido hayan sido víctimas de este hombre este hombre hace más de 20 años que no va para Buenos Aires es de ahí tiene sus hijos allá y siempre nos picó el tema de que ya por algo se había escapado de allá es un hombre que no deja que le saquen fotos es un hombre que no usa celular es prácticamente inundicable y más con la familia que tiene que no nos da información de dónde está que no nos da